Welcome back, gracias por estar aquí conmigo una vez más. Este tutorial es muy interesante, sabemos que ya la semana que viene es Thanksgiving, el día de acción de gracias. Y es un día muy especial para mí, empiezan mis holidays preferidos, yo amo Thanksgiving muchísimo. Y hoy les traigo un tutorial de maquillaje espectacular para Thanksgiving. Siempre se reúnen muchísimo con la familia, mucha gente, muchos saludos, muchas fotos, muchos recuerdos y claro que te quieres ver on point. Entonces les traigo no solamente un look espectacular, sino que económico. Todos los productos que vamos a usar hoy son sumamente económicos, la mayoría lo puede conseguir en la farmacia. Otros no, otros son súper económicos pero son color pop y cosas así que no los venden en la farmacia pero son igual o más baratos que en la farmacia. Así que vamos a empezar. Para las cejas voy a usar este NYX Sculpt and Highlight Brow Contour que tiene un lado para rellenar las cejas y el otro para limpiarlas e iluminarlas. Con la parte de rellenar vamos con una mano muy liviana a empezar en el principio de las cejas que para mí principalmente es mi área problemática. Y luego a rellenar el arco para atrás. Digo, yo no sé si soy yo pero yo siento que me ha mejorado muchísimo las cejas. Como que a mí se me caen estos pelitos de aquí al frente por la ansiedad o por el estrés y porque yo nunca tuve esos vacíos ahí. Lo he tenido ya después de adulta. Y últimamente siento como que se están volviendo a rellenar otra vez con mi pelo natural. Así que, gloria a Dios. By the way, el color que estoy usando es el Brunette Slash Cream, el 05. Y voy a usar el otro lado ahora para limpiar e iluminar. Todas las brochas que voy a usar hoy también serán económicas y ya saben que la mayoría serán de Morphe, que son una de mis preferidas. Esta, la verdad, es baratísima. Yo compré un 4-pack por Amazon como a 12 dólares. No sé la marca, no dice. O sea, tú sabes cuando dicen marca nadie. Esto es marca nadie. Pero es una brocha que me encanta para difuminar los productos cremosos. Muy bien, ya tenemos nuestras cejas. Y hoy quiero empezar con el rostro. Luego voy a hacer los ojos. No sé por qué, pero hoy lo quiero hacer al revés de como normalmente lo hago. Y como en el maquillaje no hay reglas, pues... De primer, hoy voy a usar el NYX Shine Killer, que rellena los poros y también matifica. Y lo vamos a poner en el área problemática. Casi siempre para todas es aquí. Y para matar el brillo, pues la zona T. Que incluye la frente, la nariz, el labio superior. A mí me gusta poner un poquito siempre debajo de los ojos. Porque como el primer lo que hace es rellenar los poros, pues yo también siento que rellena la línea de expresión. Entonces me gusta poner un poco debajo de los ojos, no mucho. Para que rellene un poco como que esas pequeñas líneas que tenemos debajo de los ojos. La base que voy a usar hoy es la Maybelline Matte and Poreless en el número 220, Natural Beige. Y me la voy a poner con los dedos. Por todo el rostro. Y vamos a usar la Morphe Sponge. Yo hice un mini review de esto en mi Snapchat. Porque aparentemente muchas personas se han quejado. Muchas personas que aman la Morphe Beauty Sponge, que era roja. Se han quejado de que bota mucha tinta roja. La verdad yo no la usé lo suficiente para darme cuenta de eso. Pero sí la sacaron ahora en este rosado pálido. Y esta la acabamos de usar hoy. A mí me fascina esta base porque yo siento que cubre bastante, pero se mantiene finita. No se siente como pesada en la piel. Es muy liviana y eso me encanta. Hoy voy a usar una marca que no sé si la han escuchado. Que es la marca LA Girl. Es una marca muy famosa en el mundo del maquillaje anglosajón. Son sumamente económicos. Yo creo que esto vale 5 dólares o menos. Esto es un concealer. Pero yo lo cogí en un color como salmón y lo voy a usar de corrector. Luego voy a tomar este mismo producto en otro color para realmente usarlo de concealer. La aplicación es así. Tiene como una brochita al final y tú aprietas y el producto sale. Vamos a usar este color salmón. El color del corrector que usé se llama Nude y el color del concealer se llama Creamy Beige. Los dos son de LA Girl Cosmetics. Perfecto. Y cubre muchísimo y preciosamente. Este color, este concealer, lo recomiendo muchísimo si usted está buscando un concealer barato. Este es. Entonces tengo dos opciones para mostrarle para sellar el concealer. Este que ya lo habían visto bastante. Que lo usé muchísimo de Maybelline. Que se llama Master Fix Setting and Perfecting Loose Powder. Que es muy bueno. Usando una muy poquita cantidad solo para sellar. Con este producto no se hace baking. Y este otro que ustedes han visto que lo amo también. Que lo he usado bastante. Que es el RCMA Powder. Este si lo encuentras en la farmacia por 10 dólares. Este lo tienes que pedir por internet. También cuesta 10 dólares. Trae muchísimo más producto. Esto trae 3 onzas de producto. Y esto trae 0.21 onzas. Por el mismo precio. Y con este producto haces más cosas. Ahora vamos a sellarlo debajo de los ojos. Con la misma Beauty Blender. Beauty Sponge, perdón. Me estoy poniendo bastante. Y realmente lo voy a dejar ahí. Porque como lo estamos haciendo el rostro primero. Y luego vamos a hacer los ojos. Y vamos a usar muchos colores marrones. Dark. Ahora vamos a hacer contour. Y a mi me encanta darle cremoso. Voy a hacer un contour cremoso. Y a mi me encanta siempre darle opciones. Si tengo más de una opción. Pues me encanta dar las opciones que tenga. Para que usted pueda comprar lo que usted quiera. Este es el color New Renaissance. Y es un contour stick de Colourpop. Y este es un NYX Wonder Stick. Highlight and contour stick. Y este tiene para highlight. Y para contour. Y los dos me encantan. Este de Colourpop. Aunque es buenísimo. Compré un color que me parece muy marrón. Y ustedes saben que para contornar. Nos gusta que sea marrón. Pero tirando como a gris. Así que entiendo que el de NYX tiene un mejor color. Ven que es como muy marrón. Pero ambos difuminan sumamente bien. Miren la diferencia. En el color. Por eso me encantan las Beauty Blenders. Las Beauty Sponges. Porque son tantos los pasos. O sea, si se dan cuenta. Es el único utensilio que he usado hasta ahora. Ahora vamos a sellar ese contour con este bronzer. Es el Butter Bronzer. Vamos a tomarlo en una brocha. Y vamos a ponerlo justo donde contornamos. Este ya lo han visto. Que es el luminoso de Milani. Para highlighter. Vamos a usar esta paleta de NYX. Que amo. Que se llama Strobe of Genius. Que verdaderamente vale la pena comprarlo. Pero mil por mil. Porque tiene 7 highlighters espectaculares. Voy a usar la M501 de Morphe. Primero voy a tomar este color. Espérate. Déjame remover. Lo que queda del polvo. Eso es un color como sutil. Porque es como rosadito. Del tono de mi piel. Por eso lo voy a mezclar. Y ahora vamos a tomar este. Un poquito aquí. Un poquito aquí. Un poquito aquí. Y voy a poner un poco. Solamente un poquito. De este NYX Eyeshadow Base. Tengo que confesar que no es mi favorita. Porque si pones demasiado. Se pone como grasoso. El párpado como quiera. Y se divide la sombra. Así que voy a poner un poquitín. Y lo vamos a sellar con este polvo. Ahora vamos con la parte más emocionante del tutorial de hoy. Y el producto más espectacular. Sorry. Que es la Morphe 35 O Palette. 35.0. Es el número. Miren esta paleta. Trae 35 sombras. Por el módico precio de 23 dólares. Ok. Y hoy vamos a hacer un color de temporada. De otoño. Marrón. Smoky. Fuerte. Brillante. Hermoso. Con esta paleta. Lo primero que quiero hacer. Es poner este color. El más clarito. Debajo de las cejas. Y por todo el párpado. Como ven. Estas sombras son super pigmented. Este es el primer color que voy a utilizar. Que será mi color de transición. Y lo vamos a poner en la cuenca. Arriba. Arriba de la cuenca. La primera brocha que usamos fue la M441. Que es mi favorita de Morphe para blend. Y ahora vamos a usar la M433. Que es un poco más finita y más precisa. Para la cuenca. Este es el segundo color que vamos a utilizar. Y lo vamos a poner justo en la cuenca. El color resultó no ser tan profundo como yo lo quería. Así que vamos a usar otro marrón. Por lo tanto vamos a usar este marrón. Ahora sí. Yo lo que quiero es que profundice esa cuenca bastante. Ahora vamos a tomar este color. Que es el último de la primera fila. Y lo vamos a poner en el interior y en el exterior del ojo. Con una brocha R41. Que es como un pencil brush. Pero más gordita. Primero lo estamos poniendo en la V exterior. Y ahora lo vamos a poner en el interior del ojo. Si usted ve que le cae algo debajo de los ojos. Y ya esto está maquillado. Limpiese rápido. Ahora en el medio del ojo. Vamos a poner este color. Como bronce champagne. Con esta brocha plana de Morphe. La M224. Y vamos a poner ese color justo en el medio. Y ahora con el mismo color que pusimos en las esquinas. Vamos a difuminar esos dos colores juntos. Para que no se note donde empieza uno y donde termina el otro. Y para darle un pop of color todavía más brillante. Todavía más espectacular. Con esta brocha de Morphe. Más pequeñita todavía. También plana. M508. Vamos a poner este bronce intenso. Y esto lo vamos a poner justo en el medio del color brillante que ya habíamos puesto en el medio. Literalmente solo como que una rayita. No vamos a cubrir el primer color brillante que pusimos. Solamente en el mismo medio. En la misma bola del ojo. Y le vamos a echar un chimp allá. Y un chimp acá como difuminándolo. Para que no se vea que es literalmente una raya. Vamos a tomar ahora para la línea de abajo. Este marrón. Y con la brocha que estábamos usando. El pencil brush. Vamos a hacer el mismo sandwich. Afuera y adentro. Y vamos a dejar el medio vacío. Y ahora con la brochita que usamos de último. Y el último color que usamos. Vamos a ponerlo. Y así literalmente tenemos lo mismo que tenemos arriba, abajo también. Por último vamos a aplicar máscara y después pestañas. Y estoy usando la L'Oreal Telescopic Carbon Black. Estas son las Red Cherry 43. Son bastante largas y dramáticas. Se me había olvidado fijar las cejas. Lo estoy haciendo con el de NYX. Que es el que siempre uso. Que me encanta. Del lipstick hoy. Voy a usar un Lipstick de Colourpop. Es el color Cookie. Y esto es como un nude tirando como a rosadito. Y me encanta. Dice que es mate. Pero más bien yo siento. Que tiene un acabado natural. Y lo puedes dejar así si gusta. Pero hoy yo quiero aplicar un gloss. Y voy a usar uno de NYX. Este se llama Tiramisu. Que también es un nude rosado. Hemos terminado este look espectacular. Sumamente dramático. Gracias por estar conmigo en otro tutorial. Mujer, amate, valórate, arréglate. Te veo en mi próximo video.